Fue un torneo de tres jornadas, en la primera jornada nadé los 200 combinados y quedé primero y bajé cuatro segundos mi marca, fue bastante. Luego en la segunda jornada, que fue el sábado a la mañana, quedé segundo en las dos pruebas que nadé, los 100 espalda y los 50 pecho, que los 100 espalda quedé segundo por seis centésimas, fue nada. Y después en la tercera jornada, que fue el sábado a la tarde, quedé primero en las dos, en los 400 combinados y en los 200 espalda. Yo competí a nivel nacional ahí, en Córdoba, Federado Nacional soy, y esos tiempos se van al registro y bueno, ahí después te inscribís en un posible nacional con esas marcas. ¿Dónde se estaría concretando? ¿Cuándo? Y los nacionales generalmente son en Buenos Aires, en Parque Roca. A esos dos, o sea, los dos nacionales de los que fui fueron ahí, pero también hay nacionales en Santiago del Estero, hubieron otros en Santa Fe. ¿Y cuándo? Todavía no tenemos ninguna fecha definida con mi entrenador, pero tenemos pensado ir a uno. Tenemos toda la mañana colegio y a lo mejor el colegio no es mucho de acompañar al deporte en este aspecto, pero con mi entrenador siempre tratamos de organizarnos y hacer la mayor cantidad de turnos posibles por semana. Yo entreno doble turno a la tarde y después a la noche y entreno gimnasio, entre una hora y media y dos de pileta y una hora de gimnasio. Contame un poco en qué consiste el entrenamiento. Y el entrenamiento consiste, hay varios tipos de entrenamiento, generalmente los lunes tiramos entrenamiento de distancia, son largas distancias, pasadas de 800 o de 400 y después van cambiando. Hay entrenamientos, Tati hace los entrenamientos en torno a lo que yo necesite mejorar y de ahí entrenamos todo el equipo, porque es un entrenamiento general. Y nada, hay entrenamientos que son los básicos, que los tiro en el primer turno, son entrenamientos más largos que me hacen consumir menos energía y después en el segundo turno del día hago los entrenamientos que me pasa Tati. También, claro. En lo personal, recién lo decías, bajar las marcas en lo que fue este certamen en la provincia de Córdoba, ¿qué significa para vos teniendo en cuenta todo el trabajo que venís desarrollando? Y la verdad fue una gran mejoría y estoy muy contento porque yo en parte ya me esperaba bajar esas marcas porque eran un poco viejas, pero no me esperaba que las baje tanto y fue bastante repentino. En cuestión de uno o dos meses ya estaba bajando todas las marcas y las marcas que no las bajé en el torneo, yo nada de cinco pruebas, bajé tres de esas marcas. Y las otras dos marcas que no bajé fueron porque ya las había bajado una semana o dos antes en una toma de tiempo acá en el tiro. Claro. Bueno, lo que decías, ¿no? Si bien uno se prepara para ir bajando las marcas, ¿cuáles son los próximos objetivos? El próximo objetivo es competir en algún nacional y ver si puedo alcanzar algún podio. En los otros dos nacionales a los que había competido, el primero, bueno, fue bastante lindo, casi entro en la final por un empate, no entré, fue muy raro, es muy difícil un empate porque natación es un deporte muy exacto, es muy complicado que haya un empate. Y después en el segundo nacional que fui era absoluto, o sea, no había podio. O sea, había podio, pero para los primeros que generalmente eran los más grandes, yo era chico, no entraba en podio. Así que, bueno, el objetivo es ir bajando las marcas y ver si puedo llegar a hacer algún podio nacional. Y a larga distancia mi gran sueño sería ponerme la camiseta argentina y representar a la selección en algún torneo. Gracias. 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 Gracias.